Gracias a las personas que nos están mandando saludos, sobre todo a Carmen Alvarado que está mandando saludos a todos los maestros, pues feliz día de los maestros también. Así como también pueden ir a agregar algo quizá a su escritorio, a su dirección o también quizá a un aula. Pueden ir con nuestros amigos de Casa Verde, ellos son expertos en mobiliario de madera con material 100% oaxaqueño y sobre todo pues lo hacen con amor, lo hacen con diseño. Ustedes pueden darse su vuelta en sus tiendas que están ubicadas en Tinoco y Palacios 517, 514 cerca de Callejón Boca del Monte o también ya están aperturando aquí en Pabellón Violetas, en Violetas 401 en la Colonia Reforma, en el local número 7. Ahí ellos están pues totalmente gustosos de que ustedes vayan y conozcan su mobiliario así como el que nosotros tenemos aquí en el estudio, Mariana. Hay diferentes colores, color rojo, color verde, no bueno, ustedes vayan y ahí van a encontrar todo el muestrario de lo que ellos tienen que ofrecerles pues a ustedes, nuestros amigos de Casa Verde. Casa Verde es la mejor opción, Aurora, así que hacemos la recomendación para que ya en casita vayan y dense una vuelta para que chequen todo el mobiliario. De igual manera chequen nuestras redes sociales, MVM Televisión, De Buenas, MVM, denle like a la página, compartan el contenido y si se perdieron de algún programa pues los invito a que chequen la plataforma de YouTube porque nos encuentran también como De Buenas en MVM Televisión, van a los videos o información y ahí encuentran todos por fecha. Es momento de irnos a nuestra sección de Tonifícate. Pues, por supuesto, ya estamos muy bien acompañados. Si ustedes quieren defenderse de la mejor manera, bueno, pues el día de hoy se encuentra con nosotros Carlos Ricci, él es, bueno, uno de los maestros que nos va a poder mostrar este tipo de arte que también es importante tomarle en cuenta, pero también tenemos otra invitada. Así es, también nos acompaña Arleth que practica el Muay Thai, ¿sí? Así se pronuncia, ¿verdad? Sí, sí. Pero es como, ¿para qué sirve? ¿Para defensa, es autodefensa o es nada más que nada? ¿Para qué puede servir? Ok, el Muay Thai es un deporte, un deporte de contacto, viene del Muay Bora, que ahora sí es un arte militar. Ok. Sirve para defensa personal, obviamente es un arte de guerra. Se han quitado muchos golpes letales para adaptarlo al deporte y pues de ahí sale y nace el Muay Thai a nivel deportivo. Oigan, Carlos es representante de la Federación Mexicana de Muay Thai y justamente está en el estado de Oaxaca, bueno, enseñando a muchas familias, a muchas mujeres, a muchos niños y niñas, que también es una necesidad ya en estas épocas. De pronto, no es que la ciudad esté insegura, pero es momento de tomar, bueno, pues de pronto esas clases para estar muy alerta, muy atento. Además, te despierta seguramente la destreza, la capacidad de poder tener coordinación y muchas otras cosas, ¿no? Es correcto. ¿Cuáles son los beneficios de hacer esta práctica, Carlos? Pues primero, el principal, vamos a drenar muchos sentimientos, ¿no? Cuando uno sale del gimnasio ya te puede dejar todo el coraje y todos los malos momentos del día. Se siente bien entrenar, ¿no? Los beneficios es que, bueno, principalmente vamos a tener mucha disciplina. Para los más jóvenes también es una buena escuela de vida. Muy bien. Este, y pues para la calle, ¿no? Sirve obviamente para... Que no es lo principal. No es lo principal, no. Pero es como algo que sale como un valor agregado, ¿no? Es correcto. Que puede ser un deporte que se practica en familia, ¿no? Que en este caso Arlette lo practicas con tu hija, ¿no? Sí. ¿Por qué no nos cuentas tu experiencia, Arlette? Mira, de hecho, bueno, alguna de las inseguridades que yo tenía eran a veces salir a la calle y tenía yo mucho, me daba pavor, ¿no? Claro. Pero pues yo creo que alguna de las cosas que me llevó también a empezar a practicar este tipo de deportes fue por eso, ¿no? Entonces, creo que como mamás también tenemos que ir inculcándole a nuestros hijos algún deporte, ¿no? ¿Y tu hija qué dice al respecto? No, pues ella está también fascinada, ¿no? En hacer Muay Thai. Y aparte está súper padre porque lo puedes hacer con el hijo, que normalmente hay deportes que no puedes practicar en común y que yo creo que hasta en casa ustedes lo pueden practicar, ¿no? Oye, Arlette, de pronto lo que contaba ahorita Carlos es que se vuelven mucho más disciplinados. ¿Pasó esto con tu hija? Sí, de hecho, sí. Bueno, tratamos incluso para con nosotros, ¿no? Bueno, para mí, tener disciplina, los entrenamientos, llegar puntual, con los equipos, ¿no? Ok. Perfecto. Carlos, ¿qué se necesita para poder hacer esta práctica en casa si la gente nos está viendo y quisiera, no solamente, bueno, pues tomar la clase, como ya lo decíamos, para el cuidado de la familia, sino también como una actividad deportiva que quita y están las próximas estrellas del Muay Thai ahí viéndonos en la televisión. ¿Qué se necesita? Para la casa no se necesita casi nada, ¿no? Una ropa deportiva y pues ya ir aplicando las técnicas. En el gimnasio, sí, pues, por lo mínimo un par de vendas para proteger las muñecas, los nudillos y una ropa deportiva más adelante, pues ya cuando están seguros que se van a quedar y que les gusta el deporte, ¿no? Ya se van comprando sus guantecitos, invierten en sus protecciones, un chorcito de Muay Thai bonito. Para tener el estilo, por supuesto. La práctica, ¿qué es? ¿Una hora diaria, dos horas, todos los días? Generalmente las clases duran dos horas. Dos horas. Ah, qué difícil una actividad física. Sí, claro. Y en la semana, voy a aguantar, me imagino, ¿no? Es correcto. Mientras llegan, se instalan, todo el mundo se pone sus equipos, calentamos. No todas las clases son iguales, hay programas diferentes, reforzamos el físico, la condición y pues vemos la técnica, ¿no? ¿Es una disciplina recomendada para niños desde qué edad? No hay edad, realmente, si se ponen a ver en Tailandia, de dónde nace ese deporte, ya los niños pelean a partir de los 6 a 8 años a nivel profesional. ¿Nos pueden hacer como una demostración de no sé cuál es como lo básico que tenemos que saber? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Te gustan acercarse acá? Vamos a ver. Para poderlos observar. Ok, esos son los guantes que normalmente ocupan dentro de la clase. ¿Qué son los mismos para vos o cambian o son diferentes? Ok, donde ya vamos a proteger la muñeca, los nudillos, ok, las vendas. Ah, ok, perfecto, las vendas. Para proteger la muñeca de cualquier torsión y los nudillos de los impactos. ¿Has tenido alguna lección? La verdad son mínimas las lesiones, ¿no? Bueno, yo apenas tengo poco tiempo iniciando en esto, entonces, pero son pocas, ¿no? Para que no tengas miedo en casa, más bien, ¿no? Exactamente, yo creo que es más el miedo a enfrentarte a algo nuevo, desconocido, ¿no? Y más un golpe como mujeres, creo que no estamos acostumbradas a recibir. Veamos qué tan preparadas, es el día de hoy, a ver si es cierto que has aprendido con Carla. Es una técnica básica, ¿no? Así para a nivel deportivo, una técnica básica. Le vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Órale! No tan fuerte que es una práctica, nada más. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Vamos a ocupar. Se sienta como hasta la energía, ¿no? No, ya quiero. Dos rodillas y pegando con las espinillas, ¿ok? Otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Ok. Algo que le puede servir a caso de defensa personal, hacemos la de pincheo. Generalmente a las mujeres las vamos agarrar fuerte a pegar. Ok. Uno. ¡Ay! Dos. Tres. Ok. ¿Cómo es, agente? Si sale de una mujer. ¡Qué ruta! ¡No se le acerca la mujer, por favor! Al primero ella sale corriendo, digo, al final. Sí, es correcto. Ok. La repetimos. Ok. Y uno, dos, tres, cuatro. Ok. Ok. ¡Wow! Carlos, ¿qué? ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, Carlos, pásale este lado para que puedas dar tus datos de contacto. ¿Qué parte del cuerpo? A ver, me paso para mi lugar. ¿Qué partes del cuerpo? Bueno, ahorita vimos que se trabaja mucho pierna, brazo, pero también la coordinación con esta disciplina. Es correcto, ya con ese deporte ya van a agarrar mucha coordinación los muchachos, de hecho, muchos ejercicios para coordinar, porque ya trabajamos con los puños, los codos, las rodillas, las espinillas, pero también la parte del clincheo donde ya me agarró, hay proyecciones al piso. Y a medir la fuerza, ¿no? Porque es una fuerza calculada y todo. Es correcto. Y el equilibrio propio también, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar, Carlos? Pues estoy en varios lugares, trabajo en coordinación también con otros profesores de Jiu Jitsu, Palo Filipinos, Taekwondo. ¿Vale? Sí, sí, sí. ¿Hay algún número de contacto? Sí, 951-1195-922 es el contacto y pues ahí en toda la ciudad de Oaxaca nos pueden conseguir, se pueden acercar, pues bienvenidos, ¿no? Claro. ¿Qué más, qué mejor que puede hacerlo con respecto? ¿Tienes redes sociales o algo así para poder buscarte? Hay una página Facebook, se llama Carlos Richi Muay Thai, ahí van a buscar toda la información. Nos vamos a ir a hacer un reportaje, yo creo. Sí, seguro que en casa muchas mamás están interesadas en tomar este tipo de cursos, ¿no? Que a veces dicen, quiero defenderme, sobre todo mamis que viven solas con hijos, que dicen, quiero defenderme por si algo llega a pasar, bueno, pues aquí es la mejor opción. Es correcto. Están con ustedes. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a ir a la pausa, pero al regreso tenemos una recomendación porque seguramente estás buscando dónde comer este día. Bueno, te damos la recomendación al regresar. Vamos a la pausa. Te regreso a todos. Gracias, gracias. 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 Gracias.